que onda champi soy jorge y bienvenidos a pokemon rojo fuego random log si señor bienvenidos a esta serie que vamos bastante bien episodio numero 8 y no se ha muerto ningun pokemon bueno si ha asesinado a algunos pokemon salvajes pero bueno esos no importan porque porque pues si no los atrapo no cuentan como muertos y ya esta aunque si cuestan como muertos para poder capturar pero bueno bueno eso no importa vamos a ver para aca a ver esta chica que dice hola tienes un nidoran quieres cambiarle a mi chicorita no no tengo un nidoran ni quiero un chicorita chicorita dijo ah un torco el torco el torco el torco el tampoco me interesa mucho que digas chicorita te imaginas que es random según lo que diga dice chicorita y de repente dice torco y de repente chicorita torco el torco el osea que cada vez que ves con ella cambia el pokemon pues a ver tu que me cuentas la gente suele perder cosas en la vía subterránea ah es verdad hay cosas aca aca en la vía subterránea no recuerdo donde pero habia algo no pues no no la encuentro Ahí estoy como menso, hay una media hora ahí A ver aquí, aquí Aquí que es justamente a la mitad No, 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 pues no, pues me voy, me piro vampiro como dijo aquel Pues ya está Parece que no había nada perdido de momento O a lo mejor era el Team Rocket que se robó algo y lo escondió por ahí, no sé A ver, aquí podemos salir a un objeto, vamos a ver Dientemar, ok, esto es para evolucionar a un Pokémon Pero bueno, no, no, no tengo No podemos hacer intercambios, así que no me sirve el Dientemar para nada Igual la mejora también la vendí porque pues no puedo evolucionar a mi Pokémon Porque no tengo, para empezar no tengo un Bodyguard Y para empezar en segunda no puedo hacer intercambios, así que no puede evolucionar En fin, vamos a ver, tenemos a Ricardo el primero Pero peleemos, peleemos contra esta gente Y además podemos atrapar un Pokémon aquí Mr. Mind Ok, vamos con Garra Metal Finta, vamos con Finta que este tipo es siniestro Avalancha, no me hace nada Perfecto Vamos con Finta y destrozamos a este Mr. Mind No, pues no, 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 Finta A ver, Tormento Tormento, ¿qué hace Tormento? Ricardo hizo víctima, no sé qué Bien, Finta Destrozado Mr. Mind Mr. Mind Recuerdo al Mr. Mind del anime todo el lelo Y que le aspiró la cara a Ash Ketchum Mientras estaba dormido y Ash Ketchum le apertó Oh, mi cara Ok, no me fijé que va a sacar, así que continuamos Un Venomod Bueno, bueno, perfecto Vamos con Onda Ignea Rizo, defensa Subió su defensa física Ok, no pasa nada Onda Ignea Y Venomod Destro... No, no se destroza Se queda un PC Ok, vamos con... Con Finta de nuevo Aprovechando que Finta no falla Usa inversión No pasa Oh, no, pues sí pasa, eh Sí pasa Ahí está Un Registil Legendario Ok, sigamos Sigamos con... Sigamos con esto Onda Ignea No falla Perfecto Destroza ese Registil No Danza Pluma Ok Qué bueno que no me ha tocado Ese Registil es explosivo, eh Onda Ignea No puede más No puede De verdad Vamos entonces con... Rayo Aurora Y a ver qué pasa No pasa nada Danza Pluma Sigue usando Danza Pluma Uf, madre mía, madre mía, madre mía Vamos con Finta entonces No le hago nada Danza Pluma Sigue usando Danza Pluma Vamos a ver Ataque de Ricardo Bajo Ok Me baja el ataque físico Vamos a cambiar Vamos con... Con... No sé No sé Con quién No sé Con quién Vamos con... Con Caleco Sí, vamos con Caleco Que haga... Que haga Bozarrón Resplandor No No Ok, no pasó nada No pasó nada No pasó nada Bozarrón Destrózalo por favor Bien Es que no tiene muy buena defensa especial Así que... Resplandor de nuevo No No Un PS Se queda un PS Bozarrón Destrózalo Caleco es el canijo Un PS se ha quedado Wow ¿Qué me estás contando? Caleco es el dios Se quedó un PS Madre mía Wow Y fue ataque crítico ¿Eh? Wow Vamos a cambiar Vamos a poner a... 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 Water Blue O sea No sé Water Blue Vamos a cambiarlo Porque aquí podemos capturar Un Pokémon Y vamos a hacerlo Vamos a ver Vamos a pasarnos por aquí Por acá Por acá Y vamos caminando Y me sale un Pokémon Así que... Primer Pokémon de la ruta Es un... Un Baltoe Bueno, pues no te creas Que me hace mucha gracia Pero... No afecta a Baltoe salvaje De verdad No afecta Ok Entonces vamos a cambiar Por... Por Malvandro A ver si puedo envenenarlo Si a Parálisis No le afecta al tipo tierra Es verdad La Parálisis No le afecta al tipo tierra Vamos con polvo Veneno Y eso sí le afecta Lo vamos debilitando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Y... Ya está Ven... ¿Qué? 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 ¿Qué hizo? Ah, Tenaza Ok, interesante ataque Tampoco te creas que mucho Pero bueno, interesante Vamos a cambiar Vamos ahora con Water Blue Para hacerle Pin Missile No puedes cambiar Rayos Vamos con Chirrido Entonces Le bajamos la defensa Porque yo creo que eso También influye Ya lo había dicho antes Le bajamos la defensa Usacanto Falló Perfecto La pinza La pinza También me hace daño Pero él se hace más daño Así que... Chirrido Tenaza Falló La Tenaza Me sigue haciendo daño Eso no me gusta A Balto Y Salvaje Se hace daño También Vamos con Chirrido Y... La seguimos bajando La seguimos bajando Y la seguimos bajando Creo que la Tenaza Ya no me está haciendo nada ¿Eh? Chirrido La defensa de Balto Ya no puede bajar más Trueno No Resiste Bien Resistió Qué puerca Trueno Trueno Ok Vamos a cambiar Por Osegueda Que es tipo eléctrico No No puedo cambiar Bueno Vamos con la mochila Entonces A ver si puedo atraparlo Cuando menos Pokeballs Captúrate Balto Y por favor Uno Dos Tres Captúrate lo bien A la primera Perfecto Voy viendo Se va a llamar Ok Ya tengo un nombre Para este Balto Se va a llamar Martínez Así como lo oyes Y así como lo digo Martínez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Martínez Bienvenido Al equipo Martínez Bueno A la PC Y un saludo Un saludo A Leonel Martínez Leonel Este Martínez Se fue A la A la PC Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Por 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 Osegueda Por Osegueda Si ya está Osegueda Que se Uf Es que va a ser Pelea doble Pelea doble ¿Qué me estás contando? Entre Waterblue Y Osegueda Pueden Si Entre Waterblue Y Osegueda Pueden Vamos Para allá Ah Solamente pelea uno Perfecto Oh Que bueno Que bueno Que bueno Bien Osegueda Tú puedes Osegueda Triturar Puño Sombra Hueso Mira Vamos con Puño Sombra A ver ¿Qué pasa? A ver A ver No te creas Vamos con Triturar Destrózalo 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 No No Le hago mucho daño Que digamos Pero bueno Le bajé la defensa especial Así que Ahora Puño Sombra Es más eficaz Ose Contador Que Puño Sombra Perfecto Perfecto Uff Ese contador Casi me destroza Ok Gasly Vamos ahora Con Waterblue Que es el único Que tengo Bien Uff Ok Rals Rals No Decía Decía Gasly No Bueno Vamos con Trueno Entonces No falles No falles No falles Waterblue Torbellino Bueno No pasa nada Con Torbellino Torbellino No me hace nada Vamos a ver Trueno No falla Ahora si Perfecto Rals Destrozado Bien Magby Me saco Magby Ahora Vamos con No 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 Tú no Velasco Vamos con Velasco Que él también está Más homenillos Que haga Rayo Borboja Y Magby Magby Debilitado Rayo Borboja Que me Estoy algo Ronco Por ahí Rayo Borboja Y golpe Crítico Perfecto Aunque sin Crítico Le hubiera ganado La verdad Bien Derrotaste Al Magby Vamos a cambiar Porque Se quedó muy 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 Pero que muy Tocado Vamos a cambiar Por Velasco Que No sé Me da Confianza Velasco Me da Confianza Me da Fluidez Me da No sé Qué Así Así que Vamos a ver Glile Rayo Borboja Apalancha Vamos con Paranormal A ver Qué 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 daño Le hace Vamos a ver Paranormal Bueno Le hace Bastante Daño Tornado No Ok Paranormal De nuevo Y Glile Destrozado Bien Voy a hacer un nivel Veinticinco Perfecto Me saca un Electrode Continuamos Le hacemos ahorita Avalancha Y Electrode Se queda Bien Hace Mufa Ah No Ok Avalancha De nuevo Qué 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 Ok No 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 Pasa Nada Hay Electrode Destrozado Bien Taratataratarataratá Y ya Llegamos A Ciudad Carmen El SSA Ah Ni Es legal Que No Se Que No Se Cuánto Que Esto Que Y Otro Oh Sí Qué Cosa Aquí Hay un Objeto No 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 Hay un Objeto Que Voy a construir Pero Me quedé Sin pasta En el terreno Que no Se Qué Macho Un Macho Vamos a ver Qué Más Hayamos Por ahí Aquí Hay algo Creo que aquí Me regalan La caña No Sí Me dan La caña Bien Sí Ya me dan La caña Vieja Perfecto 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 Me dan La caña Vieja Vamos Vamos a Acordarnos Porque Me quedé Bastante Bastante Tocado Par 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 No sé Qué va a ser La verdad A ver Vamos para Acá Y esperamos Aquí Bueno Vamos a Par Acá Lo demás Aquí Aquí Esto es bueno Porque aquí Me van a dar El ticket Para la bici Bla 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 Ahí está Bueno Para la bici Bien 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 No puedo hablar Con esta Porque está De espaldas A ver Ahí sentada De lado Qué te pasa Y bueno Con la caña Podemos capturar Aquí Eh Pero No sé Si hacerlo De una vez O despuesito No lo sé La verdad Hola Tienes un Espero Quieres Coger por mi Jo No No puedo Tener un legendario No puedo Tener legendarios Wow Eso sí Que es muy Random A ver Vamos a vender Tenemos aquí Unas cosillas Que no queremos Como el Liente Mar Que no me sirve Para nada Me da 100 Por él Perfecto Bueno No pasa nada Y tenemos 20 pokeballs 20 pokeballs Para capturar Algo En esta ciudad A ver Me gustaría Mandar Cartas A mi No sé Quien Con mi Pilgy No sé Qué No sé Qué No sé Qué Bla 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 Y También podemos Capturar En la ruta De aquí Al lado Así que Hay bastantes Lugares Para capturar Así que También podemos Capturar Aquí Y podemos Capturar También Una Pokeball Vamos a ver Qué es A ver Qué es Garra Rápida Uy Interesante A ver Pokemon Acá Garra Rápida Llevarla Se puede Golpear En primer Lugar Ok Esta sirve Para Pokemon Lentos Así que Vamos a Ver Datos Vamos a Ver Quién es El Pokemon Más lento De mi Equipo A ver 49 30 40 48 37 Y 27 Ok Este es El más Lento Así que Le vamos Le vamos A dar La garra Rápida A ver Objeto Dar Ahí Está Y ahí Está Es el más Lento Así que La garra Rápida Le sirve Para Atacar Antes Y Está Está De lujo A ver Aquí podemos Capturar A ver Alto 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 Ok Vamos a Poner a Waterblue Al primero Para irle Bajando Vida Poquito Poquito Primer Pokémon De la Ruta Es Un Un Pikachu Bueno Interesante Pikachu Pikachu Interesante Vamos Con Paralizador Tambor ¿Qué hizo? No Se va a matar El tonto Vamos con La mochila A ver Pikachu No tiene que ser Difícil de Capturar Por favor Uno No pues Parece que Si Hidrocañón Pikachu Con Hidrocañón Que interesante Puede ser Puede ser Interesante A ver Vamos a A paralizarle Paralizador No falles Paralizador Usa Hidrocañón De nuevo Golpe Crítico Que Que cochino Paralizador No falles Water No Paralizador Ahí está Bien Bien Gracias Bien Pikachu Ya paralizado Tiene Un poco Más De probabilidad De capturarse Vamos a Ver Uno Dos Tres Capturado Bien A la Segunda Ven Me gusta Vamos A ver ¿Quieres ponerle Mote? Claro que Si Se va a Llamar Es Macho Se va a Llamar Enache Como A ver A ver A ver A ver A ver Que 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 pasa Aquí Aquí También podemos Capturar Y Voy a Hacerlo Voy a Hacerlo Vamos A ver A ver Vamos a Aquí podemos Capturar Así que A ver Mochila Me quedan 18 porque vale A ver, vamos a ver Vamos a asignarla para usarla varias veces En caso de que no me funcione Ahí está, primer Pokémon de la ciudad Es un Un Magby, tipo fuego Wow, interesante Magby, gran Pokémon Vamos con paralizador Bien, no falla la parálisis Perfecto A ver, Magby, está a nivel 5 Está paralizado, usa planta feroz No Ok Nada más, planta feroz es interesante Pero en un tipo fuego tampoco te creas Pokeball, por favor Magby, captúrate Es un Pokémon super interesante Uno No Ok, necesita recuperarse Bien, 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 Pokeball Ahí está, Magby Uno No, no pasa de uno Tengo que ataparlo Planta feroz de nuevo A ver, Magby, por favor No seas pesado, Magby, por favor Pokeball Uno Dos Faltaba poco Faltaba poco Pokeball, vamos Magby, captúrate Uno No Se me van a acabar las Pokeballs Y este no se captura Me quedan 14 Me quedan 14 Por favor, Magby Uno No pasa de uno Y no quiero tocarlo Porque es que es obvio Que lo voy a destrozar Uno No pasa de uno ¿Qué me estás contando? No se puede mover Bien No Planta feroz de nuevo Me va a debilitar a Waterblue Vamos con Velasco A ver qué A ver qué puede hacer Velasco Parece tener nada más Planta feroz, eh No lo sé No sé qué Pokémon tenga En realidad A ver Vamos con Pokeballs Hay que seguir con los Pokeballs Hasta que se capture Tienes que capturarte, Magby Oh, no Ni siquiera uno Ya estaba yo a punto de decir Uno Captúrate, por favor Uno Dos Tres No Cruzo los dedos Por favor, Magby Captúrate No Ok, está paralizado Captúrate No se captura Ya se le acabaron los ataques Y se está hiriendo Se está hiriendo Rayo burbuja Paranormal Alivio Alivio Vamos con alivio Pero falló Ok Sigue usando combate Para que se vaya Debilitando poco a poco Yo voy a seguir con alivio A muerte Para no hacerle nada a él Ni hacerme nada a mí Tampoco A ver Ahí está Síguete Haciéndote daño Perfecto Falló Bien No se puede mover Alivio Alivio Combate Vamos con alivio De nuevo Él sigue usando combate Perfecto Yo ya sabía que en cualquier momento Se le iban a acabar Pero es que Este Magby Está canijo Combate Vamos Quédate naranja ya Alivio Falló Tú sigues fallando No se puede mover Yo sigo con alivio A muerte Para no hacerle nada Mientras Él se debilita A sí misma Falló A combate Quédate en amarillo Ok Ya se va a quedar en amarillo No Le falta para quedarse en amarillo Ok Ya está la mitad de la vida Ya De aquí ya se va a quedar en amarillo Ahora sí Porque sí Ahí está Ya está en amarillo Bien Comencemos Con las Pokeballs Tengo siete Captúrate Magby Por favor Uno Dos Tres Capturado Bien Magby es mío Claro que sí Interesante Magby Pokémon de tipo fuego Sí Se va a llamar No sé cómo Se va a llamar Se va a llamar Benhaxel Benhaxel Gran amigo Gran Pokémon Gran nombre Mejor persona Un saludo Para Benhaxel Es un gran amigo A ver Benhaxel 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 Ahí está Benhaxel Benhaxel Se fue a la caja Uno Bien Pues me voy a curar Y lo dejamos Por aquí Mañana toca irnos Al barco este El SSA Annie Y ahí No sé qué vamos a hacer Ahí Pero algo Algo vamos a hacer Yo sé que sí Tú lo sabes Y yo lo sé En el Y9 No sé por qué Dije eso Eso es de Fola No le comienza a Fola Jorge Así que No sé No sé Vamos a dejarlo Por aquí En medio de la ciudad Y todo así Super chido Vamos a dejarlo aquí Con el Con el Con estos Con estos Así que Pues esto ha sido todo Por este video De Pokémon Rojo Fuego Random Lock Me encantaría Que dejaras un like Suscribirte Si no lo estás Y convertirte En un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y ya Adiós